como estan pikachus aqui les traigo un nuevo video para el canal y esta vez de dibujando bueno chicos si ustedes quieren que le haga un dibujo solo pidanmelo pero como saben va a haber algunos requisitos y chicos no olviden darle like suscribirse e invitar a sus amigos bueno chicos hoy estaremos haciendo dibujo como ven yo ya tengo una plantilla y estaremos pintandolo yo voy a comenzar por el cabello yo le voy a poner un poco un color verde ustedes pueden elegir cualquier color luego vamos a estar pasando como decirlo una base mas oscura chicos los lentes lo vamos a pintar de negro esto es muy facil chicos solamente hay que rellenar elegimos el color piel por aqui bueno chicos en esta ocasión solamente hay que tener mucho cuidado de no pasarse mucho porque cuesta un poco en realidad chicos como aqui no se puede poner camara rapida yo voy a hacer algunos cortes cuando pinte todo chicos bueno chicos aqui ya pintamos todo como se me salio algo aqui pero rapido lo solucionamos bueno chicos ya pintamos todo bueno ustedes pueden pintar de la manera que ustedes quieran pero como yo decidí eso ahora vamos a hacer como una base oscura medio como que yo pongo el verde y pongo algo mas oscuro al verde y le hacemos las partes estas yo elegiré este lapiz ustedes pueden hacer con cualquier lapiz y iré pasando todo el color por todo el cabello bueno chicos voy a hacer lo siguiente en todas las partes menos en los lentes y en los ojos y cuando termine les presento lo que quedo ya vuelvo bueno chicos como ven cambie el color del ojo rojo porque medio que era un poco mas claro y le puso una base un poco mas oscura por todos lados como de la ropa la capucha y el pelo le puso un fondo para que quede mas bonito y bueno chicos esto fue todo si quieren que le haga un dibujo solo pigan bueno chicos yo guarde la imagen puedo presentarles otro que hice en la galeria no guardar bueno chicos aquí les presento otro dibujo que hice como ven no se nota tanto las partes oscuras que le hice bueno chicos ustedes solo piganme los requisitos van a estar en la descripción y solamente quiero que diga quiero decirles que compartan suscríbase y le den like no pero no ¡Suscríbete al canal!